Y la falta de educación sexual y de adecuadas políticas de protección a la niñez son algunos factores que propician casos como el de la menor de edad explotada sexualmente por su propia familia. En una sociedad donde la niñez y la adolescencia siempre siguen siendo marginales, siempre se habla de este segmento de población como un segmento del futuro, no del presente, entonces se ha ido acumulando una serie de concepciones sobre esa niñez y esa adolescencia y uno de ellos es algo que definimos como los usos de la infancia. En esta sociedad la infancia se usa, en tanto no tienen poder, no tienen derechos, no tienen protección del Estado, entonces históricamente se han usado para diferentes fines, por ejemplo las niñez, más de dos millones de niños menores de 14 años y de niñas son trabajadores en esta sociedad, entonces se usa al niño a pesar de que la Constitución dice que el niño no debe trabajar sino estar en la escuela. El que se siga viendo la sexualidad como un tema tabú es uno de los factores agravantes del riesgo, opina el experto. El que el tema de la sexualidad sea un tema de educación desde la familia, no digamos desde la escuela. Y lastimosamente seguimos siendo una sociedad retrógrada, conservadora, que no queremos hablar del tema, entonces resulta que los niños y las niñas crecen sin información y un elemento para tener poder sobre mi propio cuerpo es tener información de qué es, cómo funciona, qué es correcto, qué no es correcto, pero uno plantea, como se planteó no hace mucho la ley de juventud en el Congreso y surgieron un montón de iglesias ortodoxas, planteando que no porque le iban a dar educación sexual a los niños. Sexualidad, educar en sexualidad no es educar solo en el tema de la relación sexual, es la relación que se da en el género, entre los géneros, la relación que hay con las otras personas. Al consultar a las autoridades de seguridad, casos como el de la menor de edad explotada sexualmente por sus familiares no es el único. Actualmente hay más de 100 expedientes similares en la Unidad contra la Trata de Personas de la PNC, la mayoría de ellos por abusos cometidos en contra de menores de edad. Hasta el momento tenemos un aproximado de 100 casos ya acá en la Unidad de Trata de Personas y se han logrado un aproximado de 90 allanamientos efectuados con 70 capturas, aproximadamente son como 14 bandas desarticuladas que se dedican a este fenómeno y tenemos bastantes menores ya rescatadas, así como extranjeras han sido remitidas a migración. Estamos hablando del 2017, señor inspector. Gracias.